La Piedra del Sol ¿Está bien? ¿Cómo están todos? Gracias por estar acá por cierto Recordar que estamos atentos a comentarios, preguntas Y si te parece Frank, para aprovechar y avanzar en esta noche en la que el Yankee Slip se va a poner muy cerquita del Zenit ¿Qué es la Piedra del Sol? ¿Es un nombre adecuado o es el calendario azteca? Porque hay mucha incertidumbre con respecto de cómo se llama, cuál es la forma adecuada de nombrarla El monumento es más conocido como calendario azteca La verdad tiene elementos del calendario que usaban los aztecas Pero es un poco pretencioso llamarle calendario azteca porque no contiene todo el calendario Y por qué calendario de Mesoamérica no era azteca Fue creado por los olmecas, como todos sabemos Entonces, el concepto del nombre de calendario azteca es más impropio También se le llama la Piedra del Sol Porque se ha supuesto que la figura que tiene en el centro Ese rostro humano corresponde al Sol, a Tonato Por otro lado, yo creo que es más apropiado en todo caso llamarle la Piedra de los Soles Porque recoge el tema de los cuatro soles cosmogónicos De los soles de la historia creativa del universo De eso vamos a hablar muy brevemente El nombre técnico de esta piedra y de este grupo de piedras Porque son varias piedras similares Es texcat Texcat solo significa piedra Una gran nota, eso es un texcat Y era el nombre que le daban a Como un sitio Donde se subían dos personas a combatir y hacían combates gladiatorios Entonces eso se llamaba el texcat o la piedra La Piedra de los Soles Semeja a un texcat porque tiene ese tipo de relieve En forma de rayos y demás Pero no fue usada propiamente para el combate gladiatorio Lo más probable es que se pusiera de manera vertical Contra una pared De hecho hay una máquina que hicieron La Piedra de los Soles Y ella aparece Vertical Sin alguna pared Otro nombre que se le ha dado es Este Quauchiká El águila Quauchiká El águila También significa el poder Los rayos solares y demás Por lo tanto el vaso del poder No que sea un vaso en sentido literal Sino porque figuradamente es como un depósito Donde se almacena el poder Y tiene varios nombres De diferentes maneras Este tonal machío Por ejemplo O modelo de tonales O plantillas tonales Este Esto es un nombre que le daba Atracal sin estivaleta Este monumento Basado en una interpretación Que él hizo de un texto Mechica Donde se dice Eso es un modelo Tonales Tonales son los nombres de los días Por supuesto Este era un monumento Mechica Si tenía nombre propio Pues hoy Este es posible Que una piedra De tal característica O bautizada Con un nombre propio Es muy posible Que ese nombre Era su tonal El tonal Con el cual se dedicó Se dedicó a esa piedra En un día Cuatro movimientos Del año Trece Sí Yo puedo decirles Que la piedra De los soles No es Un solo monumento Hay montones De representaciones De este tipo De Este tema Se compone De un centro Donde aparece un rostro O un ojo Que representa La conciencia Rodeado de rayos Y a veces Por otro Que aluden A las épocas creativas Entonces son muchos Orumentos de este tipo Ustedes en pantalla Están viendo Tres de ellos Este vemos En horizontal Piedras Y en vertical La más conocida De ellas Es una piedra enorme Este Sigue como Tengo de diámetro Y Representa Es un cosmogramo Es decir Representa El diagrama Del cosmos Del proceso Creador Recuerden que Para los antiguos Mexicanos La creación No ocurrió De una sola vez Por obra de un dios Sino que la creación Es un proceso evolutivo Continuo Y eterno No hay realmente Un momento de creación Original Como tampoco Hay un momento final Sino una modificación Constante Y eso está ocurriendo Por Un elemento Que tienen estas piedras En su centro Generalmente Tienen un glifo De movimiento El glifo Es como una Son como Hacia los lados Por lo tanto En la base De las ideas Creativas De los mesoamericanos Esta piedra Nos está diciendo Que la base De esas ideas Es el movimiento Permanente Y eterno A diferencia De otras tradiciones Donde la creación Es una cosa Yo creo que una vez Es estática Es decir Es como es Y ya no hay Que la cambiar Hasta que Dios La destruya No En la visión Mesoamericana Es completamente Dinámica Se transforma Constantemente Y entonces Por eso Más que creación Podríamos hablar De procesos Evolutivos Eso es lo que Quiere decir Esta piedra Observe por ejemplo En el monumento De arriba Que está A su alrededor Está a un lado De estrellas Las estrellas Son esos discos Que vemos Labrados ahí Eso significa Las estrellas Y debajo Vemos unos pedernales Ojos Por cierto Ojos y dientes Unos cuchillos Que apuntan Hacia abajo Con ojos y dientes Estos pedernales Representan Los rayos solares Que a su vez Son símbolos De la energía En general Es muy interesante Que los pedernales Tengan ojos y dientes Porque los rayos Se consideran Manifestaciones Conscientes La energía Para los antiguos No era simplemente Un fluido Inconsciente Que conecta las cosas O que crea las cosas Si no Es una expresión De la conciencia Cómica Por eso En el centro Del rayo Tal como en el centro Del monumento en sí Hay un ojo U otro elemento Alusivo a la conciencia Como puede ser el rostro Me gusta en particular Este monumento El rosado Que hay abajo A la derecha Esa pieza Así Y representa Escenas de guerra Es una escena Bastante fuerte Interrúmpame Si quiero De hecho Por ejemplo En esta piedra Que comentas Del lado derecho Inclusive También hay Imágenes Que muestran Sobre Que Guerreros Combatiendo Encima De ellas Lo cual Pues es una imagen Que es muy folclórica Ya que son piedras Que por la calidad Que tienen En los tallados En la parte superior Inclusive Costaría mucho Trabajo Realizar esas Peripecias Esos movimientos Allá arriba Entonces Es importante También tener En cuenta La dimensión De estos monumentos Nada más Eran Para Con esa Finalidad Tienen Calcadas De símbolos Y esa información Es importante Codificarla Mucha de esta Ha sido Malinterpretada Y bueno Gracias a Presentaciones Como esta Pues podemos Tener ya Un acercamiento Como nos comentabas Hay mucha incertidumbre De 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 Cuáles Eran Los Ejercicios Que se realizaban Para que Que intención Tenía construir Piezas tan grandes Y tan Complejas En En su simbolismo Pues una de ellas Esa es la comunicación Justamente Pero Nos podrías comentar Al respecto No lo has dicho Una pieza de este tamaño Obviamente Tiene una función Comunicativa Está Para que la gente La vea Estaba ubicada En lugares Céntricos También tiene Una función Conmemorativa Y Digamos De alabanza De ciertas personas Por ejemplo Esta piedra rosada De abajo La mandó A ser un gran Bueno Un representante Como Del antiguo México Tenochtitlán Del antiguo Reino Estado Mexica Entonces Él Se hizo esa piedra Como señal De su existencia Y fíjate Si funciona Que todavía Seguimos hablando De él Después de tanto tiempo Su monumento Va a quedar ahí Durante miles de años Probablemente Entonces La Nacer Monumento Así En parte De poco Portolego Pero también Por funciones Militarias Esta piedra Representa La Estabilidad Del estado Representada En el orden Cósmico Representado Por las instituciones Estatales En este caso De los mexicas Y de buena parte De los mexicas Ustedes saben que De manera directa O indirecta Incluyen la política En casi todo el mundo Y También Tener en cuenta Su tamaño Arriba de esta pieza Por ejemplo Dos piezas Que están Horizontales Son un chano O con el cabo O con el carote De manera que Son piezas Causa mucho impacto Verlas En el uso Se trata de Refresar un arte A mi Dice Ya Un poco Decadente Esquemático Un arte Que no Al servicio Del estado El artista Galabrón No se permite Ningún Desliz Creativo Pero Simplemente Sigue Esquemas Y eso Habíamos Demonstrado Que Siglos Ser Existentes Para la comunidad De la generosidad Todavía No se ha impresionado A nosotros Esto es un lugar Muy informado Por eso Y esas Proporciones Hieráticas Que tienen La pieza Casi No Prodible No Esas No son Digamos Resultadas De la Atención Americanos Sino De Un De Un 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 para poder poder descomendiar a todos los personajes que han sido ataviados. Estos personajes no son muy literarios, no son más de nosotros. Le dictamos un mando de divinidad de la representación de los personajes, y los personajes que participan en la representación de los hombres. A ver, les da cuenta que los personajes que encuentran aquí en el ambiente y no están en la cabeza de la gente, pero no son nada, porque no son nada. y 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